¿Qué te cuento? Las historias que queríamos contar, Sebastián Yatra habla del significado de sus canciones. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? El cantante colombiano Sebastián Yatra recientemente dio inicio a su gira mundial con motivo de lanzamiento de su nuevo material Dharma, el cual está siendo un rotundo éxito a nivel global con sencillos como Runa Y, junto a Daddy Janky, Jonas Brothers y Nati Natasha, Pareja del Año con Mike Towers o la tan sonada Tacones Rojos. Muchas gracias, estoy muy emocionado con este álbum porque es un trabajo del corazón y el cual hemos disfrutado como si fuéramos niños chiquitos. Este disco lo hicimos sintiendo mucho en cada una de las canciones y las historias que queríamos contar, mencionó el cantante Acrónicas de Escenario. También comentó, es un álbum, aunque tenga muchos matices al final, tiene una línea porque es lo que puede vivir en el corazón de una persona. Dharma Tour, el cual dio comienzo en el Auditorio Nacional el pasado 23 de febrero, tiene previsto visitar diversos países como Estados Unidos, Colombia, España, Argentina, entre otros. Es un show totalmente nuevo y distinto a todo lo que ya hemos visto. Estaré bailando más, aunque no soy muy buen bailarín, pero hay que salir de la zona de confort. Estaré tocando más instrumento, es una gira que quiero mostrarle a todo el mundo, afirmó. Agregando, yo quiero llevar un mensaje sincero, un mensaje que pueda sumar a la gente y este show precisamente está hecho para el público y que se pueden ver reflejados en las emociones de estas canciones. El éxito que está teniendo el cantante colombiano es notorio no solo en su nuevo álbum, sino con su participación musical en la película Encanto de Disney, en donde interpreta el tema Dos Oruguitas, el cual está nominado a los premios Oscar. Esto es un regalo, un regalo de Dios, del universo, de Disney, porque es como estar en el lugar correcto, en el momento correcto y con la preparación adecuada, ya que Disney podía elegir a cualquier artista para interpretar Dos Oruguitas y que me eligieran a mí, yo lo considero suerte, dijo el cantante. Sobre la película, el intérprete menciona, la película pone muy en alto el nombre de mi país, de Latinoamérica, y cruzando los dedos para esta nominación a los Oscar. Por otra parte, Yatra también habla de las críticas que existe hacia el género urbano, al cual se le estigmatiza como machista. Los géneros para mí solo son un estilo musical, el cual nosotros utilizamos como herramienta. Hay letras lindas que suman, hay letras machistas, hay otros que cruzan la línea del respeto. Pero yo considero que esto no es culpa de un género, es más de sus autores, afirmó. Para mí lo valioso es que hay personas que me escuchan, por lo que busco siempre crecer como persona y poder mandar un mensaje que siempre sumé finalizó. Y bien, ¿tú qué opinas de todas las declaraciones que hizo Sebastián Yatra? Escríbele en los comentarios y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, regálame tu me gusta y suscríbete a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Zoe, hasta el próximo video.